Ahí dice nana ¿Entonces ya ni me lo dio? ¿Otra cosa? No mi amor, eso te lo compré yo Ahora, ¿tú estás happy por tu regalo que yo te hice? Sí Ahora yo creo que tú veas algo Ven acá Esto es más feliz que nada ¿Ven acá? Sí, más feliz que nada Oye ven acá Yo no voy a usar Óyeme, mira Aquí hay una ropa ¿No es verdad? Entonces, escúchame Entonces, hay una ropa Y si la ropa es pink Es, ¿qué? Es niña, no, no, vamos a ver Es un juego que vamos a hacer, entonces es niña Y si la ropa es de varón ¿Qué? ¿Qué va a hacer el bebé? Si la ropa es de varón ¿Va a hacer el bebé? De varón, ¿no es verdad? Sí Entonces, cierra tus ojos que te lo voy a dar Ahora, vamos a ver qué va a hacer el bebé Sí Ábrelo a ver qué va a hacer el bebé Sácalo ¡Un varón! Sácalo la ropa, Pavela Sácalo Un varón va a hacer Sí ¿Vas a tener un hermanito? Yo voy a tener un hermanito Pero va a ser un hermanito ¿Qué tú vas a tener, mami? Pero como que le vas a hacer un bebé Pa' nosotras dos Tú no lo vas a querer por eso El niño lo va a ver este video Tu hermanito Mira qué lindo Mira, pa' el bebé tuyo Pa' que mima contigo Tiene que estar happy ¡Guau! Mira qué lindo ¡Gracias! 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 Gracias.